El quinto evangelio. Samael Aún Veor. Conferencia número 59. Bajroli Mudra. Transmutación para solteros. Fecha de grabación. 1972. Lugar de grabación, no consta. Contexto, antigua transcripción. Vamos a entrar a tratar el sexto rito, que se relaciona exactamente con el Bajroli Mudra. Se trata de la transmutación de la energía sexual, este tipo de energía es lo más fino que construye el organismo, es dijéramos, la fuerza más sutil con la que trabaja el cuerpo. El vehículo humano tiene sus canales muy finos por donde circula la energía y no puede salirse de sus canales, cuando irrumpe en otros canales claro está que viene la catástrofe. Es una fuerza explosiva maravillosa que tenemos que aprender a conducir sabiamente, si es que queremos verdaderamente la autorrealización íntima del ser. El Bajroli Mudra, indudablemente es muy especial para los solteros, aunque también ayuda a los casados, en forma específica podríamos decir que, los solteros tienen con el Bajroli Mudra un sistema fundamental para sostenerse en Brahmacharya, o sea en castidad. Quienes no tienen mujer, o las mujeres que no tienen marido, tienen que sostenerse en Brahmacharya, eso es claro, hasta el día en que tengan los hombres su sacerdotisa, o las mujeres su marido. Muchos solteros quisieran estar cumpliendo sus funciones sexuales aquí, allá y acuya, con distintas mujeres, eso es fornicación, eso está prohibido para los aspirantes al adeptado. El individuo, que verdaderamente aspire a llegar al adeptado, no puede estar mezclándose con distintas mujeres, porque en este caso se está violando la ley, estando contra el sexto mandamiento de la ley de Dios. El célibe, debe mantenerse firme en Brahmacharya, hasta que le llegue su esposa, tiene que establecerse con firmeza en el Brahmacharya, y no es posible mantenerse en Brahmacharya, cuando no se sabe transmutar la energía sexual. Quien quiera aprender a transmutar, tiene que conocer a fondo el Bajrolimudra, si no lo conoce, no sabe, no tiene la ciencia para la transmutación. El Bajrolimudra entre otras cosas, tiene la ventaja de que el célibe puede, a pesar de ser solo, conservar su potencia sexual, no perder su virilidad. Normalmente órgano que no se usa se atrofia, si uno deja de usar una mano, pues esta se atrofia, si uno deja de usar un pie, pues este no funciona más, así también, si deja de usar sus órganos creadores, pues sencillamente estos se atrofian y se vuelve el hombre impotente, entonces ya marcha mal. Pero con el Bajrolimudra, puede uno conservar su potencia sexual toda la vida, no quiero decir y aclaro, no es que con el Bajrolimudra vaya un individuo a crear los cuerpos existenciales del ser, no, yo no estoy haciendo ese tipo de afirmaciones, ni estoy diciendo que con eso se vaya a lograr la autorrealización íntima del ser, no. Quien quiera autorrealizarse, tiene que trabajar en la forja de los ciclopes, eso es claro, sucede que con el Bajrolimudra se trabaja con una sola fuerza, en el caso del hombre pues con la masculina nada más, y en el caso de la mujer pues con la femenina nada más. Ya para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, se necesita algo más, se necesita trabajar con las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos, primera, la fuerza masculina, segunda, la fuerza femenina que está en la mujer y tercera, la fuerza neutra que concilia las dos. Como ya he dicho en otras oportunidades, la masculina es el santo afirmar, la femenina es el santo negar, y la neutra es el santo conciliar, es claro que para que haya creación se necesitan las tres fuerzas, por eso es que el Maituna es indispensable para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Las gentes comunes y corrientes, no poseen los cuerpos astral, ni mental ni el causal, tales cuerpos hay que crearlos, y solamente se pueden crear mediante el Maituna o magia sexual, el Sahaja Maituna, en pero, el Bajrolimudra sirve repito, a los hombres que no tienen mujer, a las mujeres que no tienen hombre, también a las parejas que están trabajando con el Sahaja Maituna, porque les ayuda a sublimar y a transmutar la energía sexual. Es pues, el Bajrolimudra muy útil para solteros y casados, para solteras y casadas. Bien, ya con esta explicación, voy a dar la técnica del Bajrolimudra. Estoy aquí parado. En posición de firmes, mirando al frente, pongo las manos en la cintura a manera de jarra, con los pulgares hacia atrás, e inhalo hasta llenar totalmente los pulmones de aire. Luego pongo las palmas de las manos sobre los muslos, por delante, y me voy inclinando lentamente, no hacia los lados ni hacia atrás, sino hacia adelante como quien está haciendo una venia muy profunda, y voy bajando lentamente las palmas de mis manos, hasta llegar a las rodillas, pero a medida de que voy haciendo esa operación, voy exhalando el aliento, a fin de vaciar los pulmones de todo aire, de manera que cuando ya puedo tocar mis rodillas, no tengo aire en los pulmones. Aquí estamos, listos para continuar el ejercicio, pero todavía no he inhalado el aliento, mis pulmones están completamente vacíos, ahora continúo subiendo las manos en dirección a los órganos creadores, pero aún no he llenado los pulmones de aire, ahora hago un masaje sobre mi próstata, para que la vibración toque la próstata y se realice la transmutación sexual. No solamente hago el masaje sobre la próstata, puedo hacerlo y debo hacerlo sobre los órganos sexuales, con firmeza, luego que ya he realizado el masaje sobre los órganos creadores, entonces lentamente vuelvo a levantar el cuerpo, me voy enderezando mientras mis pies siguen unidos y firmes en tierra. Me pongo recto y llevo nuevamente las manos a la cintura en forma de jarra. Cuando ya he realizado el masaje, y he colocado las manos a la cintura, entonces inhalo llenando los pulmones de aire, llevando la energía hasta el cerebro, por los canales de ida y pingala, luego exhalo lentamente, y repito el mismo procedimiento por tres veces. 3. Hansaj En cuanto al masaje sobre la próstata, y sobre los órganos sexuales, hay tres tipos de masajes. Primero, es el masaje suave sobre la próstata y los órganos sexuales. Segundo, un masaje mediano, o sea un poco más fuerte. Tercero, masaje fuerte. Es obvio que el masaje fuerte sobre la próstata y órganos sexuales, pues produce la erección del falo, eso es claro, tiene que ser así. Por eso es aconsejable este tercer tipo de masajes, muy especialmente para los solteros, es decir para quienes no tienen mujer, para ellos se les aconseja este tercer tipo de masaje, así cuando el falo está en erección, se produce la transmutación del semen en energía y se hace subir hasta el cerebro. En cuanto a los casados, pues les conviene el primero y segundo tipo de masajes nada más, o con el primero es más que suficiente, puesto que ellos tienen mujer y claro, llevan el falo a la erección completa mediante el Saha Jamaituna, ahí tienen pues lo que en oriente se llama el Vajroli Mudra. En el caso de la mujer, el Vajroli Mudra es igual, solo que los masajes se deben realizar o los debe hacer la mujer en los ovarios izquierdo y derecho, y sobre sus órganos femeninos, en la vagina o yoni, es decir en sus órganos sexuales femeninos para ser más claros, entonces se produce la transmutación de la energía sexual de la mujer. Lo mismo la mujer casada, pues no necesita de este masaje fuerte, solamente suave. La mujer soltera necesita el masaje un poco más fuerte a fin de producir la transmutación de su propia energía sexual, es necesario que esa energía suba hasta el cerebro. Se necesita pues, que haya una gran fuerza de voluntad durante el Vajroli Mudra, que ningún pensamiento lujurioso se cruce por la mente de los estudiantes, hay que controlar los sentidos, hay que subyugar la mente. Cuando se practica el Vajroli Mudra, tiene uno que estar concentrado en la Madre Divina Kundalini, o en el Tercer Logos, si uno se concentra exclusivamente en los órganos sexuales durante la práctica y olvida a la Madre Divina, y olvida al Tercer Logos, pues entonces no sublima la energía y eso va contra la ley cósmica. Además, téngase en cuenta que si el ser humano no tiene suficiente pureza en sus pensamientos, puede degenerarse y convertirse en un masturbador, para los impuros y masturbadores será el abismo y la muerte segunda, donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes. Así pues, el Vajroli Mudra es para hombres y mujeres completamente castos, que verdaderamente estén dispuestos a seguir la senda de la más absoluta castidad. El Vajroli fuerte, solamente se puede practicar una vez al día, y para ello se necesita que el individuo, sea muy serio, y respetuoso de su propio cuerpo, esto hablando de solteros, un individuo casado no necesita de practicar Vajroli fuerte, pues la erección la consigue con su esposa sacerdotisa. Asimismo, una mujer que tenga marido, no necesita practicar Vajroli fuerte, pues para ello tiene su marido, en este caso tanto casados como casadas deben hacer sus masajes de Vajroli sumamente suaves, lo que se busca, es elevar esa energía creadora sutil y delicada, hasta el cerebro. En el caso del hombre casado, solamente es suficiente como ya indiqué, un ligero masaje sobre la próstata y órganos sexuales, y en el caso de la mujer, un ligero masaje sobre los ovarios y el útero en forma muy sutil y suave, pues no perjudica para nada y se puede practicar cada vez que se trabaje con los seis ritos enseñados anteriormente, sin el menor perjuicio, así está sublimando su energía sexual constantemente, incesantemente y aprovechándola para la regeneración. Estoy hablando, pues muy claro, para que se me entienda, este es el sistema tibetano, tal como lo he enseñado aquí, repito que se necesita pureza, nada de lujuria, nada de malos pensamientos pasionales, porque entonces se voltea el filo de la espada, y el estudiante puede rodar al abismo si hace mal uso de estas enseñanzas. Yo creo, que ya los hermanos gnósticos han entendido la finalidad del Vajroli Mudra, y no me cansaré de repetir, que este es el sistema más práctico y preciso de transmutación para solteros, me refiero a la transmutación sexual. Al enseñar el Vajroli Mudra, tengo que decir lo siguiente, la antítesis fatal del Vajroli Mudra, es el vicio horripilante, inmundo y abominable de la masturbación, quienes practican la masturbación, van al abismo, hacia la muerte segunda por haber profanado su propio cuerpo, por haber insultado y profanado con sus hechos, al Espíritu Santo, al tercer logos. Cuídense muy bien pues, los hermanos y hermanas que practiquen el Vajroli Mudra, de ir a caer en ese vicio abominable y repugnante de la masturbación, el Vajroli Mudra es algo muy santo, muy sagrado, y se requiere para ello una tremenda castidad, una gran santidad, un amor enorme al Sacratísimo Espíritu Santo y a la Divina Madre Kundalini. No quiero decir, que con el Vajroli Mudra se vaya a despertar el Kundalini como anteriormente lo dije, o que se puedan crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no, únicamente se transmuta el semen en energía, eso es todo. Es claro, que para despertar el Kundalini se necesita la cooperación de las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos, esto ya lo dijimos también anteriormente, pero vale la pena recordarlo una vez más, para que lo graben muy bien en la mente. La primera fuerza, el santo afirmar, la segunda fuerza, el santo negar, y la tercera fuerza, el santo conciliar, que las une a ambas, es decir, el Kundalini solo puede ser desarrollado por medio de la magia sexual, o Sahaja Maituna, o sea con la cooperación de las tres fuerzas. El hombre tiene la fuerza positiva, la mujer tiene la fuerza negativa, y el Espíritu Santo concilia a esas dos fuerzas positiva y negativa, y con la fusión de las tres fuerzas despierta la Divina Princesa Kundalini. Los cuerpos existenciales superiores del ser, no podrían ser creados con una sola fuerza, el hombre solo tiene una sola fuerza, el santo afirmar, la mujer solamente tiene la fuerza negativa, el santo negar, se necesita pues, la unión de las tres fuerzas, la positiva o masculina, la negativa o femenina, y la neutra que las coordina o mezcla ambas, solo así es posible, hacer creación. La transmutación siempre es indispensable, es una necesidad orgánica, fundamental, se hace pues necesario hablar muy ampliamente sobre este aspecto, ya que el Vajroli Mudra por ejemplo, que es un sistema maravilloso de transmutación para solteros, se practica en la India, en el Tíbet, y en la Lamasería titulada el Manantial de la Eterna Juventud. El objetivo de este sistema, es elevar la energía creadora hasta el cerebro, o sea, semenizar el cerebro, y cerebrizar el semen.